y calabanzas on fire y que le hable su hermano y amigo el pastor carlos damián estamos con el evangelista harry esteve y con la doradora cristina garcía está en la sesión para los que no saben ahora ella tiene cinco minutos que nos va a dejar saber algo que en un tubo ni ustedes ni yo sabemos pero ella lo habla y cristina para los que no saben yo tengo un testimonio que yo me convertí a los 17 años estuve tres años perseverando y luego me aparte me desenfoque por los estudios y yo creo que deben haber jóvenes aquí escuchando la importancia de en cada decisión que tomamos poner a dios primero y por estudiar algo que no le consulte a dios para hacerlo por ahí me desvié sutilmente pero llegué a estar totalmente perdida y muchos me ven así con este aspecto verdad lo que ven mi apariencia o lo que estoy haciendo a donde he llegado pero para los que no saben cuando estuve apartada llegó un momento que hasta me rape la cabeza y fue por mi rebeldía muchas personas me veían y no entendieron eso porque para entender las cosas espirituales hay que estar en el espíritu pero para muchos y en ese momento para mí no era nada no era nada y la gente me veía que chévere te ves bien hermosa una modelo todo esto pero no era el hecho de haberme rapado porque yo me pasé la uno más o menos sino lo que estaba en mi corazón en ese momento por las razones por lo que lo hice y era una rebeldía que tenía por muchas cosas en mi vida y pasó un tiempo pero yo estaba sumergida para los que no saben en alcohol en cigarrillos en marihuana y estaba de bar en bar hasta las cinco de la mañana sabes estaba en un estado muy mal muy mal y muchos me veían pero quizás no sabían pero de allí el señor me rescato y es me impacta porque esto uno a veces no lo recuerda no verdad no los tienes en la memoria pero cuando como les decía reflexionaba cuando venía me acordaba de todo esto yo también cantaba en los karaoke y entonces el talento que dios me había dado lo estaba tirando y entonces llegó el momento en que por mis malas decisiones llegué a esta relación verdad ahí fue que quedé embarazada y todo luego no voy a entrar en detalles pero se se rompió todo eso y ahí es que en mi embarazo yo miré al cielo nuevamente y de ahí dios comenzó la restauración y no fue fácil pero hasta aquí el señor me ha traído y todo lo que el enemigo quiso destruir dios lo ha transformado lo ha restaurado y estoy aquí por la gracia y la misericordia de dios por eso como decías ahorita estás agradecida totalmente agradecida porque yo no sé dónde yo estaría literalmente pude haber estado muerta dios me sanó de una pancreatitis que me dio de tan mal que yo estaba y hasta aquí me ha llevado para que para a través de la alabanza anunciar el evangelio y anunciar que él me sacó de las tinieblas a su luz admirable y lo segundo que no saben que en esa libreta tenía escrito una palabra que dios me dio en el 2012 hace diez años y me dijo te voy a usar por medio de las alabanzas y el profeta me decía y veo un cd por eso digo que no es casualidad que esté aquí pero aquel que me está escuchando espera en dios porque cuando las cosas son de dios tú no tienes que tocar puertas y abrir puertas y mira para aquí para allá no 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 dios va a usar personas dios va a poner todo en orden para que tú llegues donde dios quiere llevarte no por ti no porque no los merezcamos sino porque hay un propósito de dios en tu vida para alcanzar a otros a través de ese ministerio que dios ha puesto en tus manos hay presencia de dios mira qué bueno es esto mira qué bueno esto que donde dios te va a llevar el viernes es un lugar candela hay muchos negocios hacen karaoke hacen de todo y allí no esto va a ser algo mire usted yo no voy a decir lo que va a pasar ahí porque yo no soy adivino lo adivino no es el reino de los cielos pero yo sé yo sí sé que dios va a hacer algo así que llegue allí este viernes a las siete de la noche llegue allí de siete a nueve cataño la puntilla alabanzas on fire así que llegue allí el número a llamar es el 939-213-2923 por si acaso te pierdes puedes llamar 939-213-2923 y ahí le vamos a dar más información así que esto va a ser este viernes y estamos contentos con lo que yo estoy haciendo gracias cristina por la invitación el viernes vamos a estar allí así que vamos para adelante así que dios los bendiga este fue su hermano y amigo el pastor carlos damián y el evangelista harry esteves en alabanzas on fire cristina garcía cabello chau